Sí, sí, sí. ¿Me puedes filmar? Claro, para que sí. No, no, yo creo que lo ponen caro porque la gente... No, no, yo creo que lo ponen caro. 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 ¿Capaga? No, yo creo que lo ponen caro. No, yo creo que lo ponen caro. Solo fue la granza. Ah, totalmente, mi protector Superoff. Gracias. 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 Gracias.